Vamos a brindar señores y ahora grabando en vivo Rony Producciones y Harry Producciones Guarmanca Perú La nueva historia musical del norte Y te canta El 22 de Sandia Una chorita me conseguí, pero sobrita de restaurante Una chorita me conseguí, pero sobrita de restaurante Y es por eso que me salió, ahí con su boquita picante Y es por eso que me salió, ahí con su boquita picante ¡Cumbia San Juanino! Solo le gusta sumir mi espalda y ella sí se ha acostumbrado Solo le gusta sumir mi espalda y ella sí se ha acostumbrado Y a Rita no le puede echar que aunque yo esté casado Y a Rita no le puede echar que aunque yo esté casado ¡Lévateme esa mano! ¡Lévateme esa mano! ¡Lévateme esa mano! Ella se pinta ya muy cortito, casi en ropita de baño Ella se pinta ya muy cortito, casi en ropita de baño La tengo que yo soportar, aunque sea este último año La tengo que yo soportar, aunque sea este último año Ella se pinta su labio rojo, y en ropita de color celeste Ella se pinta su labio rojo, y en ropita de color celeste La tengo que yo soportar, aunque sea este último año Y la panoría, la panoría, la panoría, la panoría Esto se llama Sobrita de Rita Grande Para Javi Producciones Una chorlita me conseguí, pero Sobrita de Rita Grande Una chorlita me conseguí, pero Sobrita de Rita Grande Y es por eso que me salió, ahí con su boquita picante Y es por eso que me salió, ahí con su boquita picante Ella se pinta su labio rojo, y en ropita de color celeste Ella se pinta su labio rojo, y en ropita de color celeste Después de comer no hay hambre, no importa lo que me cueste Después de comer no hay hambre, no importa lo que me cueste ¡Cumbia San Juanera!